Vamos a ver. Johannes Kepler descubrió tres leyes. ¿Sabes cuáles son las tres leyes o no? Leyes de Kepler. Cuando digan, oye, que es física y hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Vale? Kepler, que era un astrónomo del siglo XVII, XVIII... En el siglo XVII. Estuve en el siglo XVI. Y el dios la miraba al cielo y se daba cuenta de cositas. Se daba cuenta, primero, de que los cuerpos, los planetas se llaman órbitas elípticas. O sea, después de todo el broncazo, que se dan vueltas alrededor del sol, se dan vueltas alrededor de la Tierra. Vamos a ver. La Tierra da vueltas de dónde está. ¿Vale? ¿Os guste o no os guste? ¿Vale? Que yo hago una metáfora igual que... Para probar hay que trabajar. ¿Vale? Aunque haya profesores que por ahí venden que, oh, todo es muy bonito y no hay que esforzarte. No. Hay que esforzarte para tener resultados. No todo es ser feliz. Y el niño no siempre tiene que ser feliz. Tiene que aprender a gestionar la frustración. No le des todo. Porque todavía hay profesores que dicen, no, vamos. Estudiar es muy divertido. Vamos a hacer no sé qué. Dos trabajitos. Y te voy a probar. Y te voy a estudiar. Y te voy a estudiar. No tiene que ser maricón. Bueno, todavía no, no. Porque... Yo he hecho el mundo guay. No es maricón. He hecho el mundo guay. ¿Vale? Todo es muy guay. He estudiado guay. Y que hay cosas para las que hay que forzar. Entonces, igual que la tierra gira alrededor del sol. Aunque haya un montón de gente que no lo crea. Y en final, la comunidad educativa os vende un mundo todo guay. Donde vais a conseguir los objetivos sin trabajar casi nada. Y todo el mundo, todo el mundo va a tener note y va a probar. Aunque no estudie. Aunque os venda en eso. Pues, no dejadlo. No dejadlo. ¿Vale? No, no te dejadlo. Y hay, hay del que diga lo que estoy diciendo yo. ¿Qué? Te fundé. No, a los niños no le vaya a decir esto. Uy, lo que ha dicho. Que la vida dure, ¿no? Todo es muy bonito. ¿Eh? No le vaya a decir al niño que te va a tener que forzar. Pobrecito. Se va a traumatizar. No lo suspenda. Pruébalo. Pruébalo. Con dos trabajitos de entrega tú lo apruebas, ¿eh? No vaya a hacer que el niño se frustre. No le vaya a poner un cero. Vaya a hacer que se frustre el niño. Ya, ya, ya. Ya me imagino. Entonces. Para que Kepler descubriera esto. Tuve que estar muchísimas noches partiéndose la cabeza. ¿Vale? No que dijo Kepler. Oh, que feliz soy. Que guay. Y me vi inventando las leyes. Y vamos a ser verdad. No. No. A Kepler le costó. Y todo lo que merece la pena cuesta. Leyes de Kepler. Kepler dijo que los planetas giran entre hectáreas helísticas alrededor del sol ocupando uno de los focos de la helice. Una helice tiene dos focos. ¿Qué es un foco? ¿Cómo? ¿Qué es un foco? Un foco. El marido es una foca y yo. ¿Cómo te lo leo a la gente? Un foco es cada uno de los... Se puede igual una helice con dos puertecitas así, ¿vale? Tú pones puertas así y las vas uniendo y vas uniendo, ¿vale? Yo tampoco voy a hacerlo bien. El caso es que no es un círculo perfecto, es una risa. Y eso es uno de los focos, por eso la tierra. A veces estamos cerca, a veces estamos bien. ¿Vale? Dos. Esta es la mejor. La velocidad areolar o era aerolar. ¿Eh? No me acuerdo. Aerolar es constante. Tú dirás, ¿eso qué es lo que es? Bueno, que la recta que une, el sol con el planeta, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Vamos a ver si esto tiene sentido o no. ¿De qué? Ah, ¿eso? Sí. Eso tiene todo el sentido del grupo. Pues sí. Vamos a ver. Si yo tengo aquí un foco, un foco, la helice, cacherice, ¿no? Cacherice, ¿no? No me ha quedado ahí. Pues no. Y la tierra sigue esta trayectoria. ¿La tierra dónde está? En tu casa. Ah, bueno. Cuando está jugando, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde va a ir la tierra más rápido? Aquí, cuando está más lejos del sol, cuando está más cerca del sol. Más... ¿Qué? ¿Cuándo va más rápido? Aquí, cuando está más cerca. Cuanto más cerca esté, más rápido tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo que es igual es el área. Esto que recorre. Entonces, cuando está más lejos, como está más lejos y esto es más largo, puede ir más lentito para recorrer el mismo área. Pero conforme se va acercando, tiene que ocupar el mismo área en el mismo tiempo. Tiene que ir más rápido. Porque está más cerca. Esto es más corto. Movimiento de un cometa. La órbita del cometa es... No, no. Ah. La órbita de un cometa es muy excéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un foco muy desplazado. Entonces, el cometa, cuando está aquí todo lejos, puede ir lento. Eso va muy lento, muy lento, muy lento. ¿Es que el cometa? Sí. Pero conforme se va acercando, va acelerando, va acelerando, y... ¡pum! Y pasa, y luego... Descelera. Por aquí va a tolar. Como la bola de juego que pasó por aquí, ¿no? Y luego va así. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vale! Y le pasa con las bolas de fuego. Y así. ¿Tú nos has visto alguna de cosas por aquí? No. Pues mi casa pasó. Mi padre no se quede que era una única. Te dio a ti en la cámara. ¡Me estás faltando ya! ¡Me estás faltando! Tal vez estás de lara. Que la distancia al cubo entre el periodo al cuadrado es una constante. ¿Vale? O sea, que la distancia del planeta al sol al cubo entre el tiempo que está la nueva vuelta al sol al cuadrado es constante para todos los planetas del sistema solar. Luego comprobaron que fenomenalmente eso se daba también en las actividades y estamos esperando a tener telescopios suficientemente sensibles como para encontrar un sol que tenga varios planetas y comprobar que en ese otro sistema solar hay un montón. No, 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 no Gracias.